...aquí está Don Periñón y su orquesta, la puertorriqueña. Buenas noches. Ciudad, Ciudad, embrujadora, Ciudad. Tienen todo lo que quiero, soy tu feliz prisionero, poderón de majestad. Que es un puro de concreto, que al alto yo puse lleno, que es vibrante a venir a la suquita de la vida. Buenas noches. Y una canción, un lingüe y un amor. Ciudad, mi bronca ciudad poderosa majestad. Oh! Voy pa' allá pa' la avenida a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán Ya verán, ya verán, ya verán, mira que ya me voy Derecho por la avenida a buscar mi gente linda Voy pa' allá pa' la avenida a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán, ya verán Nunca hayas nunca venida, tu gente que está querida Que yo me quedo aquí con mi gente, yo me quiero compañer Voy pa' la avenida a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán Yo la busco por aquí, oye, que yo la busco por allá No te lo lleven, yo me lo digo con un poquito Yo me he ido de cuenta Voy pa' la avenida a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán Voy pa' la avenida a buscar, a buscar Azuquita pa' la vida, ya verán, ya verán Oiga que voy, que tú no vienes, yo te lo busco y tú lo propones, pero te digo en mi salsero, que yo te digo que está bueno aquí. Hoy salió para la venida, a buscar, a buscar, a su vida para la vida, ya verá, ya verá. Buscando el dulce de la vida, buscando el dulce de la vida, voy de luchito a la venida, yo voy, mira que voy, voy. Buscando el dulce de la vida, voy de luchito a la venida, no me lo propones, pero te digo en mi salsero, que yo te digo en mi salsero, que yo te digo en mi salsero, que yo te digo en mi salsero. Te quiero que lo que quiero que tú me digas donde estás Porceder en los libros, asquerado, desde más caso Por del chico de la veglía Te quiero que lo que quiero que tú me digas dónde estás Por el rostro esté en el tronco, esta vez por qué irá Buscando el rico dulce voy 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 Buenas noches, ¿cómo están familia? ¿Cómo está todo el mundo por allá? Oye, hay salseros, hay salseras aquí Estas fiestas son de las mejores fiestas históricamente Estamos contentos de estar acá porque si no hay salseros y salseras la banda no tiene trabajo Así que gracias a ustedes por bailar, por siempre estar con nosotros Que eso va a jugar el bajo El bajo que no se oye afuera, ok Dice la gente, tranquilo, por ahí va Pero estamos contentos de la puertorriqueña celebrando el barato de Pariñón 45 años en la música Imagínate Empezó a los 15, ¿cuánto sale más remática? Por ahí por los 60, ¿tú sabes? El día tiene 51, 51 Seguimos abrachando con Don Pariñón y la puertorriqueña, Yolanda, la malaquera también está con ahí gozando, sabroso Miren, el tema que hicimos, lo grabó el maestro Montaña, así que a su hermano, se lo dedicamos a ustedes porque el maestro Andy Montaña fue quien grabó este tema originalmente Así que es un privilegio para mí, a ver lo que ha dado para ustedes Bueno, seguimos Raimo a bailar Esa es Lleva un poquito caliente Lleva un poquito caliente ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Toda la gente en el barrio solo pide fiesta Quiere ser gozar y bailar hasta que amanez Fiesta Uno me pide la salsa Otro quiere rengón Otro me pide merengue Y no quiere parar ¡Para mí! ¡Vamos a bailar! NALALALALALALA Toda la gente en la rufa en solopide fiesta Quiere bailar y gozar hasta que amanezca Uno me pide la salsa, otro quiere el reglito Otro me pide merengue y no quiere ni parar Baile, 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 goce y señores Que bailarían, que menudo ese cantero si yo fuera el cucharón Baile, yo estaría bailando contigo por toda la presita Baile, baile, suena me la maraquita lo que no la necesita pa' bailar Baile, baile, toda la noche entera contigo morena salir a bailar Baile, baile, toda la noche entera gozando con lo que te romperiño Baile, de colomperiño aquí de puentorriqueña lo que nunca guía bailar Baile, baile, aprovecha y mira con pasito, botito no te quede mirando Baile, ay, para que baile como quiera la noche entera Baile, 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 baile Baile, 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 baile como goza la noche entera por lo que quiera como goza y baila esas maneteras como goza y baila esas maneteras para la gente del Perú también me pasa a mudar y a gozar como goza y bailar conmigo la gente de Aguayón no se me puede quedar sin como goza y bailar conmigo 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 y el bailador que no escucha como goza y escucha mi sensación se lavan los pies como goza y bailar conmigo no se me preocupe bailador que a mi me pasa Lo mismo que a usted, cuando escucho la magia del tomate de entrepado Cuando vas a la copa, tu periño suena en ti, vamos a bailar Cuando vas a la noche entera, baila loco como que era morena Como goza, como baila, como goza Cuando vas a la noche entera, baila loco como que era morena Que se me va, se me va, se te va, se va, ya que juro un tan bien Pa' que juega a Guaracha, pa' que baile, pa' que goza Pa' que baile, pa' que goza Pa' que baile, pa' que goza, pa' que baile Pa' que baile, 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 pa' que baile Luis y niño Muchas gracias, familia Don Periño, vila puertorriqueña para ustedes ¿Qué dice el público? ¿Ese es el híbrido de lecho, músico o no? ¡Oh! Hombre, sí Don Periño, vila puertorriqueña, está a las 15 menos cuarto, así que Amárselo tenis, porque esto va a estar sabroso Para que baile y yo se lo pase bien Así que llegaron las navidades Y estas son las navidades buenas tardes del mundo El Gran Bartiti está gozando, sabroso Siempre elegante, punto en blanco Porque tiene que ser Mira, deja aprovechar Los saludos a todos Porque la realidad es que se hemos bendecido con tanta gente Pero estos, los pidieron por favor ¿Está Carlito el salsero? ¿Por qué está Carlito? Estaba por aquí el amigo El gran Carlito que está por ahí Mira Carlito Fiel seguidor de la puertorriqueña Gracias Carlito El bárbaro Mira, está el papeado que está por ahí con señora De allá de Caimito Está por ahí Por ahí está Sheila y David David cumpleaños en estos días Papeado también Pero un saludo bien, bien cariñoso A los compañeros, colegas De la orquesta Fuego de Tampa Para ellos, muchas gracias Por ir haciendo buena música por allá Así que gracias por eso Gracias a ustedes Por la gran música Y sobre todo por estar aquí Un gusto para vosotros Según decir Agua, tú, mí Seguimos con los compañeros de la puertorriqueña Ahora si es que Sácala a bailar Que ya baila así Cuidate un cantito A todas esas mulatas boquitas Oh mulata coquita Te pasas con gracia Haciendo piluetas Mi pechura verás Y cantoradas Hay mulata si yo pudiera Y si mi entera pudiera Yo te daba sin pensar Esta tierra es de cielos Todo esto tú lo vales Y solo verte pasar Hombre Bailador La más hermosa que mis ojos han mirado Creo que estoy enamorado Esa mulata coqueta Es la reina de tumba Tú eres la nena más linda Que avienta en la soberana Es la mulata coqueta Es la reina de tumba Y periño me pregunto aquel día Hay negro que tiene Es la mulata coqueta Es la reina de tumba Ay, que donde quiera Que llegue esa mulata coqueta Ay, que donde quiera Es la reina de tumba Oye, y me quedo mirando Oye, y me quedo mirando Es la mulata coqueta Es la reina de tumba Porque esa nena es la más linda Marjita de soberana Es la mulata coqueta Es la reina de tumba Y se va de Puerto Rico Y me quedo mirando Y aquí mismo me espero Oye 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 crew how Oye Mira cómo baila mi negros, mi negros, mi negros, mi negros. Ay, negra, suerte se trago y baila que te vas a envenenar. Mira cómo baila mi negros, mi negros, mi negros, mi negros, mi negros, mi negros. Viene Puerto Rico. Baila tu. Música 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 Ay, desde Fajardo, Puerto Rico Entonces seguimos aborachando, Ayo, González Si señor, mira, pasando la vida esta fiesta ha sido tremenda Yo, la realidad que tengo, el privilegio de haber pasado por aquí en varias ocasiones Y no hay duda que son de las mejores fiestas, porque hay gente buena dando el tiempo Oye, este en it, en it, saludos, cariño para ti, un beso, cariño para la familia Aprovechir el préstase, ahora el que es Oye, el maestro Chayki que está por ahí me pidió una buena